Esos seres que tienen tanta capacidad de amar, de sentir, tienen que ser algo más que cosas y mercancía. Claro, no son seres humanos. Los seres humanos están en el centro, pero son nuestros compañeros de viaje en esta única y contaminada nave espacial. Los espacios públicos deben haber lugares donde se pueda sacar al animal a pasear, por ejemplo. No debe haber una veda absoluta y total para que estos compañeros de viaje no puedan compartir también un espacio, lugares de esparcimiento que necesitan. Mucha de la agresividad que algunos de ellos tienen es por la ausencia de un espacio donde ejercitarse, por ejemplo. Hay una iniciativa de la Misión Nevado que nosotros acompañamos de fomentar la creación de una fábrica de alimentos para animales acá, venezolana, porque los costos del material importado a veces someten a presiones económicas excesivas a una familia que ya de por sí tener un animal resulta costoso. Entonces queremos apoyar esas y otras iniciativas de la Misión Nevado y de todas y todos los protectores de animales en el entendido de que el amor por el animal, por los animales, es también el amor por el ser humano, por el planeta Tierra. ¡Gracias!